Un saludo y un beso grande para la gente linda, caballero, que me sigue y que me descarga. Señores, vamos a empezar el día 25 de enero, 8 en punto de la noche, comienza el show de Alberto Llobel García. Para mí es un sueño hecho realidad realmente, a gozar, a descargar, a pasarla bien. Y nada, 8 en punto de la noche, 25 de enero, va a salir todos los días, a partir de lunes a domingo, va a ser todos los días el show. Así que nada, caballero, canal de YouTube, Mayavana TV, 25 de enero, 8 en punto de la noche, sale el show de Alberto Llobel García. Los quiero mucho, un besote.